Desde su creación, los libros nos han llevado al conocimiento historias, anécdotas y fantasías plasmadas en un papel con tinta. Hoy, gracias a la tecnología, esos mismos sentimientos están plasmados en la red y de manera más interactiva, acomodándose a nuestros dispositivos. Con este salto a la web, compartir un libro se puede hacer de manera más fácil y simple, permitiendo tener un amplio portafolio digital. Pero para las universidades y los fondos editoriales, el e-book se convirtió en el aliado perfecto para mostrar sus investigaciones. Edwin Sepúlveda, docente y empleado del Fondo Editorial de la Universidad Católica Luis Amigo, nos cuenta un poco sobre la idea del e-book en esta alma mater. Los fondos editoriales y las editoriales tienen un problema y es cómo hacer que sean visibles las producciones que se hacen. Más o menos hace cinco años tomamos la decisión, dos decisiones. Todos los libros van a ser gratuitos para cualquier persona, para cualquier comunidad y todos los libros van a dejar de ser impresos y nos vamos a meter en la línea de los e-books y de los e-books interactivos. Uno, porque podemos acceder a mayor cantidad de personas en cualquier parte del mundo, no solo a Medellín o a Colombia. Y dos, porque nos entrega métricas puntuales de descargas, visualizaciones, compartidos en redes sociales y toda la visibilidad, digamos, como en ecosistemas digitales. Pero, ¿cómo se puede hacer un e-book y qué contiene? En el fondo editorial de la Universidad Católica Luz Amigo podemos encontrar todos los e-books en formato PDF que obedecen, digamos, como las disciplinas, comunicación, publicidad, diseño gráfico, pero también psicología, ingeniería, administración de empresas. Construimos los contenidos en un formato que la gente pueda llevar rápidamente y descargar sin ningún problema un PDF. Y algunos de ellos también van a, digamos, a otras plataformas y a otros sistemas. Tenemos también revistas electrónicas que se conectan y hacemos, digamos, como transmedia con el asunto, hacemos reseñas de las obras y tratamos de verificar que todo ese ecosistema funcione de la mejor manera en términos de elevar las métricas y en términos de elevar las citaciones, que es al final como los requerimientos que necesitan los autores para que puedan ser, digamos, más visibles en esas esferas, digamos, como científicas o digitales. ¿Y el futuro de los libros impresos podría cambiar? A principios del siglo XX la gente pensó que los libros impresos iban a desaparecer. Hoy las estadísticas nacionales y mundiales nos dicen que, uno, aunque si hubo un pico alto en e-books electrónicos, en el consumo de e-books electrónicos, y paralelamente un pico bajo en la venta de los libros impresos, hoy las curvas se están acercando y lo que nos están diciendo es, para el lector tradicional, para el lector habitual y nostálgico, hay que seguir produciendo libros impresos, porque siguen teniendo poder adquisitivo para seguirlos comprando. Y dos, para esos nuevos lectores, para esos nuevos consumidores, hay que incluir la producción digital. Entonces en paralelo estará la producción impresa y la producción digital para elevar, digamos, los consumos de lectura. ¡Gracias!